El grupo llamado Fuerza Herediana quiere un club sin deudas y por eso busca arreglar lo antes posible con la caja y con tributación. La nueva administración de Herediano asegura que solo deben 9 millones a la caja costarricense del Seguro Social y buscarán un arreglo de pago con tributación, pues quieren un club libre de deudas con instituciones gubernamentales. Hemos estado, hay transparencia, hay comunicación y creo que eso es importante con las entidades gubernamentales. ¿En qué acuerdo llegan? Bueno, en eso estamos, la verdad es que lo que debemos es muy poco, muy muy poco y estamos sobre todo honrando no solo con la caja, sino acercándonos a diferentes identidades para, de acuerdo al contrato que se firmó, arreglar todo este tipo de situaciones. Los Florences viven días de tranquilidad en el área financiera, esto repercute positivamente en el plantel, que se concentra solo en lo deportivo, en un año en el cual asoma el torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF como uno de los grandes objetivos. Creo que lo hemos preparado para estos torneos, tenemos una planilla bastante amplia, creo que hay dos o tres jugadores por puesto y esperemos de que ahora contra Haití, el primer partido, que creo que va a ser importantísimo ganar ese partido, lo hagamos bien. El primer día nos presentó este martes el nuevo uniforme con el cual afrontará los diferentes compromisos que se avecinan.